En el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de ti. Por adentro de este bar, soy cordial, Señor, permítela nacer en el pesebre de ti ser. Haz tu palabra, nacer en el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de ti. Por adentro de este bar, soy cordial, Señor, permítela nacer en el pesebre de ti ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu Espíritu. Consúmeme con el fuego de mi ser, permítela vivir dentro de ti ser. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu. Consúmeme con el fuego de mi ser, permítela vivir dentro de ti ser. Consúmeme con el fuego de mi ser, permítela vivir dentro de ti ser. Consúmeme con el fuego de mi ser, permítela vivir dentro de ti ser. Más de mi vida, un reflejo de ti, Más de mi vida, un reflejo de ti. Enseñó una carta escrita por tus manos, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu. Consúmeme y hazme como tú. Ven y quebrantame y bendice hoy las piezas de mi ser. Ven, lléname siempre, Señor. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu. Consúmeme y hazme como tú. Ven y quebrantame y bendice hoy las piezas de mi ser. Ven, lléname siempre, Señor. Ven, lléname siempre, Señor. Ven, lléname siempre, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Consúmenos, Señor amado. Un saludo a todos los hermanos y hermanas deseándoles ricamente en este día que Dios sea bendiciéndole y prosperándole y dándole las gracias porque Dios ha ido sanándome de esta trombosis. Especialmente hablemos del lado derecho que quedó totalmente inmovilizado, pero que con los días y el correr de los días ha ido mejorando, ha ido teniendo movimiento y ya estoy en condiciones de pararme. Bueno, doy esas gracias a mi esposa que me ha atendido muy bien, a mis hijas también y a todos los hermanos y hermanas que están orando, las hermanas que me atendieron aquí en la casa, la hermana Luz, la hermana Elena que está haciendo las clases de kinesiología. Doy gracias al Dios de la gloria, porque en su amor y misericordia Dios ha sido grande y ha sido misericordioso. Espero que el día de mañana sea un día de bendición para todos mis hermanos y también deseando que a través de esta peste, de estos gérmenes o virus, que podemos ver y entender nosotros en esta hora que realmente son demonios, por decirlo. Sabemos que lo único que lo puede parar es la oración, creyendo en este Dios real y verdadero. Y mayormente que todos hermanos y hermanas se preocupen de chequear su experiencia, que sea una experiencia genuina, real, verdadera con el Espíritu Santo, para que no seamos sorprendidos. Bueno, nosotros tenemos experiencia de ver que cuando Dios mandó una plaga allá al pueblo de Israel, bueno, este pueblo no sufrió ninguna otra plaga, la sufrió Egipto. Pero también tenemos que darnos cuenta que en el transcurso y en el caminar de Israel, solvieron muchas pérdidas, muchos hermanos por incredulidad y no cruzaron, no vivieron todo el mensaje que eran botados en el desierto. Y al final también encontramos que todos aquellos que dudaron aquel día en cada arnea, no entraron a la tierra prometida. Espero que Dios nos dé gracia a nosotros para entrar al milenio. Dios sea bendiciéndole y ayudándole en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Él es precioso. Estamos gozosos. Recibimos su palabra diciendo, vuelvo a mi hogar. Amén. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo, y yo es rey. Cuando el rey ya no ha perdido, como águila doble, vengo a pasarme con él, y vuelvo a mi hogar. La batalla dura es, tú que suela siempre está, y yo sé que Jesús por ti morarán. La tormenta pasará, volverá el sol a brillar, y un vuelo y contra el caer. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo, y yo es rey. Cuando el rey ya no ha perdido, Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Cuando el rey ya no ha perdido, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Comenzando a llorarme, un día que saldría, una vez somos heredas y vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi otra amada y no puedo ayudar. Comenzando a llorarme, un día que saldría, una vez somos heredas y vuelvo a mi hogar, 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 vuelvo a mi hogar. Comenzando a llorarme, un día que saldría, una vez somos heredas y vuelvo a mi hogar, 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 vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, 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 vuelvo a mi hogar. La batalla ya es, no me puedo comenzar, más no sé que Jesús con igualdad. La tormenta pasará, volverá a estar aquí ya. La batalla ya es, no me puedo comenzar, volverá a estar aquí ya. La batalla ya es, no me puedo comenzar, más no me puedo comenzar. La batalla ya es, no me puedo comenzar. La batalla ya es, no me puedo comenzar. Permite que tu misericordia, tu amor sea con cada uno de nosotros. Guíanos y guárdanos en esta hora maravillosa. O sea, tú obrando en cada hermano y en cada hermana, abriendo nuestro entendimiento y reconociendo que sin ti nada somos. Bendice a los hermanos del tabernáculo, bendice a los hermanos de los tabernáculos de Osorro, de Lanco, Uquiñe, para las casas. Gracias. Victoria, Corral de Piedra, también los hermanos de Ovalle, los hermanos de Copepó. Y así te pedimos por todos los hermanos alrededor del mundo que tu misericordia sea con ello y que este mensaje sea una gran bendición. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. El Rey está aquí. ¿Creen eso con todos sus corazones? Amén. ¿Cómo? Quiero pedirle disculpas por mi mala voz, pero Dios había de eso hace mucho tiempo. Solo estamos orando con que el Señor nos toque en esta noche. Pueden crean su rostro con nosotros esta noche. Qué reunión tan increíble. oré hace unos momentos dije Señor tú has permitido esto para probar que ningún hombre está a cargo de esto lo has permitido para mostrarnos que los hombres no lo pueden hacer tú eres Dios quizás hay una necesidad en este edificio en esta noche y usted quisiera decir Padre quiero venir al Rey yo realmente necesito una audiencia con el Rey lo necesito esta noche no puedo irme a esta reunión sin reunirme con Él sus manos en alto, gracias yo solo necesito un momento especial con Él solo un momento puede cambiar su vida yo no necesito que se llame mi nombre yo conozco mi dirección yo sé lo que los doctores han dicho yo sé lo que los demás han dicho sobre mí pero en un momento Él puede arreglar toda situación en mi vida solo levantémoslos a Dios ahora Padre Celestial te amamos con todos nuestros corazones justo ahora cuando tú te paseas por este edificio Señor ven y pasa por nuestro lado Señor ahora te pido que tú unjas estas cuerdas vocales ahora Señor te pido un favor que me ayudes a hablar y Señor te pido que bendigas a esta audiencia para que escuchen te pido que unjas este servicio hemos escuchado de ti de servicio en servicio pero justo ahora pasarías con tu toque especial lloro que tú nos bendigas esta noche bendice el hermano Tim todos los esfuerzos que se han hecho aquí Señor tan solo la otra noche oramos acerca de Japón y orando acerca de Japón si deberíamos ir o no y no solo queriendo seguridad propia sino saber que tú estabas con nosotros mi petición fue Señor dan un momento especial con tus hijos Señor tú contestaste esa oración el jueves por la tarde ahora tú eres el mismo Dios esta noche y Señor la hermana Carol Kinzer está escuchando Padre tú eres un Dios que es mayor que el cáncer el médico dice que está por todos sus cuerpos pero tú eres el gran médico tú todavía eres Dios y tú eres un Dios vivo que escucha y contesta la oración y Señor ahora te pido que vayas al lado de su cama y coloques esas manos de heridas cicatrizadas en ellas Padre Señor tú tienes el toque de un médico Señor que en tan solo un momento puede disolver tú puedes hacer las piedras del riñón disolverse la presión alta calmarse un bebé posarse en un vientre para aguantar su oración te pedimos ese toque especial en esta tarde en el nombre de Jesucristo Amén Amén y Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Ciertamente gracias hermano Tim por tenerme este año y ustedes por tolerarme los amamos absolutamente lo hacemos con todos nuestros corazones y gracias hermana Connie otra vez por estar conmigo y ser mi amiga y quiero agradecer al hermano William y la hermana Gabriela por venir a casa esta es su casa pero viven allá arriba con nosotros y ellos hicieron el viaje para estar con nosotros y han tenido una reunión familiar esta semana estamos teniendo dos diferentes clases de reuniones familiares esta noche Dios les bendiga esta noche oh hemos escuchado una buena palabra pensé esta noche porque estaba por encima del tope yo me paré y dije soy un hijo de Dios Amén Amén me gustaría tomar un pensamiento sencillo solo por un corto tiempo esta tarde tómalo de vuelta para el hermano Josh esto debe ser un punto especial del cual comenzar primera de Samuel capítulo 25 y el verso 3 si pierdo mi voz completamente el hermano William estará tomando mi lugar así que el hermano William está orando por mí más que nada más nadie en el edificio y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail ahora quiero que observen esto por un momento esto es lo que Dios pensaba de ella me gustaría me gustaría recibir un cumplido así era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia me gusta cuando Dios no dice que somos hermosos pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Calé vayan conmigo a primera de Samuel capítulo 30 y verso 1 cuando David y sus hombres vinieron a ciclar al tercer día los de Amelé habían invadido el Neger y a ciclar y habían asolado a ciclar y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino que se las habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas llevados cautivos entonces David y la gente con él estaban alzando su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar ¿han gustado ustedes así en su vida? ¿llegaste a un valle? y llegas a un lugar a un lugar donde no tienes más fuerzas para lamentarse o para llorar o para decir una palabra las dos mujeres de David a Minoam Jerrelita y a Abigail la que fue mujer de Naval el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas fíjense en estas palabras mas David se fortaleció en Jehová su Dios pueden sentarse en esta noche leímos muchos capítulos de David y vemos muchas victorias vemos algunas guerras David fue tan bien honesto y nos dijo de sus derrotas y las cosas horribles que tuvo que pasar en su vida este fue un lugar duro David estaba exiliado estaba corriendo estaba en un lugar difícil para comenzar está peleando con enemigos a cada cautivo parece que en cada situación su espalda estaba contra la pared y tiene hombres que se han unido con él usted sabe si usted quiere saber qué tipo de persona es qué tipo de persona es mire lo que Dios reúne alrededor suyo Dios reunió hombres poderosos alrededor de él hombres que estaban dispuestos a pelear dispuestos a dar su vida dispuestos a dar todo lo que tenían porque ellos creían que Dios estaba en camino a ser el rey estaban siguiendo su liderato ellos le estaban siguiendo mientras él hacía su camino y ellos creían que él estaba ordenado por Dios ellos creían que él había sido electo y ellos creían que estaba ungido por Dios y ellos entraron en una batalla la cual iban a ganar y ellos iban a tener una victoria increíble y estaban lejos de sus esposas y sus hogares y estaban lejos de todas las cosas que amaban y ellos fueron a la batalla con David el rey y ellos han vencido al enemigo y se han rejocijado y ellos danzaron y tomaron las ganancias y ahora van de camino de regreso ahora hay muchos tipos diferentes enemigos que nosotros tenemos que pelear en este día así como David tuvo que pelear y el filisteo es uno que te encontrará de frente es el que es el que llamará tu mentira es el que te gritará y te abusará y te hablará ustedes saben uno de esos que podemos pronunciar en las escrituras nos dice que hubo un Goliat y Goliat estaba gritando hay alguien allí que pueda venir y enfrentarse con el desafío de la hora y haciendo todo tipo de mofa a Dios y todo tipo de mofa a los hijos de Israel y ustedes saben Goliat podía hacer todo lo que él quisiera hasta que llegó David la odisea puede gritar todo lo que quiera hasta que la novia de Jesucristo se pare en sus pies y realice que ella es un ejército invencible en esta tierra este día David estaba peleando este tipo de hombre pero había otro tipo de enemigos llamados los amalequitas este es el tipo que entran detrás de ti mientras estás lejos peleando batallas mientras estás lejos ganando victorias y él viene y se mete en tu casa él entra en tu casa y se roba a tus hijos y se roba a tu esposa roba tu casa y trata de destruir tu valentía déjame hablarte un poco acerca de su casa este es el lugar que Dios te dio como un santuario es ese lugar donde tú aplicas una señal y entonces es un lugar lejos del mundo es un lugar donde tú no tienes que soportar mujeres mundanas y todo tipo de música mundana y todo tipo de espíritus demoníacos es un santuario es un santuario donde tú puedes disfrutar de tu esposa y disfrutar de tus hijos es un lugar donde puedes descansar usted puede tener batallas afuera en el mundo pero usted puede venir a casa y ser en sí mismo venga quítese su armadura por un rato usted puede quitarse su casco usted puede sentarse en su sofá y disfrutar de su esposa y disfrutar de sus hijos pero toma un sucio dañado diablo que tratará de entrar y de robarse aquello de ti están conmigo esta noche y David están de regreso a casa es un viaje de tres días y están de camino a casa usted sabe que hay algo acerca del ir a casa es como una reunión como esta pero cuando llegas casi al final empiezas a ir de camino a casa hay algo acerca del ir a casa un caballo viejo trabajará todo el día en el campo pero cuando reconoce voy al granero su oreja se levanta sus sombras se estiran hacia atrás está listo para ir a casa usted se siente así un día largo de trabajo es como que ocurre una resurrección usted trabaja ocho doce diez horas y de pronto usted se está preparando para ir a casa usted sabe que su esposa está allí con el té frío ella le va a encontrar en la puerta delantera y le va a abrazar su cuello se van a sentar en el sofá y ella se va a trepar en su falda y le va a abrazar y hacerle sentir bien esa es una cita yo les di una cita no en mi mundo oh si alguien tiene que decir amén en algún lado hermano hemos tenido una reunión esta noche ahora llegué a la iglesia a tiempo esta mañana cuando ellos cruzaron la montaña vieron humo usted sabe que el humo en el campo del enemigo es una cosa el humo en su casa es algo diferente déjeme decirlo nuevamente el humo en el campo del enemigo es una cosa usted sabe lo que ocurre en el mundo de otra persona cuando usted dice voy a hablar por ti voy a animarte pero que ocurre cuando pasa en tu casa ahora déjeme echarme hacia atrás David es un rey pero él ha reunido algunos tesoros en su vida nosotros hemos reunido algunos tesoros en los cuales pensamos pensamos mucho pero no hay tesoro como la esposa de un hombre ahora la la mujer que él ha reunido es una de sus esposas siendo de una dispensación diferente pero allí había una mujer llamada Abigail que había venido a la vida de David déjeme hablarle a usted en un momento acerca de ella Abigail su primer esposo fue cruel con ella él era un adorador de ídolos él era un hombre poco afable él era una bestia bruta él no apreciaba lo que tenía las escrituras hablan de Abigail como una mujer de buen entendimiento si usted hace un estudio solo hay unas cuantas mujeres en toda la escritura a las que Dios llama sabias así que esta mujer no solo era hermosa también tenía cerebro ahora quiero hablarle solo un momento acerca de su primer esposo su primer esposo su naturaleza él era brutal él era un adorador de ídolos él era cruel con usted él te golpeaba y se burleaba de ti y hacía broma de ti y él nunca te dijo quien de verdad eras que eras la reina del cielo que eras la hija de Dios pero un día un día eso golpeó tu vida si nos diéramos cuenta no tiene que ser de esa manera esta mujer aun siendo sierva bajo él tuvo respeto él el rey les hubiese destruido si no hubiese sido por su increíble sabiduría asombroso Dios sabe cómo agarrarnos pero Dios no solo sabe cómo agarrarnos él sabe cómo mantenernos están conmigo ahora ella era una de las mujeres con los niños los cuales cuando vino el enemigo no les mataron sino que les tomaron cautivos y en llevarlos cautivos él les toma como un tesoro como un rehén como un trofeo eso es lo que Satanás quiere hacer jóvenes adultos no importa su edad él quiere tomarle cautivo están conmigo pero lo que quiero que hagan solo un momento así fuese ella la esposa de Naval ella todavía estaba en la mente de Dios Dios nunca le olvida él nunca le olvida Dios nunca te olvida él nunca te olvida él nunca te olvida David ellos lloraron ellos lloraron ellos lloraron hasta que no pudieron llorar más ellos estaban abrumados por su pérdida ellos estaban abrumados por cuán difícil era este momento le estoy predicando a alguien a veces venimos a un lugar en nuestra vida en el que es tan difícil sin la ayuda de Dios para salir adelante David es un rey él siente la responsabilidad del liderazgo él tiene generales soldados de pie cada uno de ellos ha sufrido la misma pérdida así que él no tiene una pérdida por sí mismo él tiene pérdida por todos los demás todos toman el dolor de una forma diferente o si yo estuviera en esos zapatos lo haría de una forma diferente de verdad pero quede todo el lugar en una misma situación ahora hacemos lo que hacen los humanos echamos la culpa a alguien ahora preparamos para echarle la culpa a alguien así que le echamos la culpa al pastor le echamos la culpa al rey David porque estamos en esta situación esta es una historia familiar Jesús si hubieses estado en casa Jesús si hubieses estado en casa mi hermano no hubiera muerto hermano si hubieses estado de cacería pudieses haber orado por este en el hospital pero había que matar un venado y había que matar un oso miramos a través de nuestros ojos egoístas debido a nuestra situación y luego nuestro momento nos supera voy a llegar allí en un momento solo tengan paciencia conmigo incluso hablaron de lapidarlo el hombre solo hace unos días estaban luchando en una batalla girando con los ojos mirando para asegurarse de que estuvieran bien mirando al otro lado de la colina y observando a David en la batalla está bien y ellos están luchando y matando al enemigo y buscando a ver si David está bien y ahora el enemigo está en su oído el enemigo se metió en sus oídos y culpó a los predicadores debido a mi problema es culpa del predicador es culpa de Dios puedo predicarte esta noche escucha esto es lo que Dios puso en mi corazón aquí estamos es difícil para mí imaginar que comenzarías a escribir notas contra el mensajero que se envió para entregarte es difícil creer que llegarás a un lugar donde debido a las fallas de la vida y las fallas de tu hogar querrás destruir el mensaje que se te envió para entregarte estos hombres estaban luchando por David y tenían sus ojos en David la razón por la cual la gente se decepciona es porque tiene los ojos puestos en un hombre porque todos estos campamentos en el mensaje decepcionaron han puesto sus ojos en un hombre y cuando los amalequitas vinieron y destruyeron su hogar se olvidaron de Dios quien es el recurso de toda nuestra fuerza ahora quiero que se den cuenta aquí pero David se animó en el Señor en el Señor su Dios quiero que entiendas esta noche tienes que llegar a un lugar donde te animes cuando no hay un predicador allí no hay una reunión en curso tienes que parar y tienes que volver a esto aquí mismo no a su sitio pero vaya al sitio y anímese lee tu nombre en el libro lee tu lugar en el libro léalo aquí mismo en este mismo lugar esta es mi hora esta es mi hora esta es mi batalla Dios dijo que cuidaría de mí debo alentarme en Dios bueno ya es mi turno también podría predicar me pueden escuchar todos bien no te relajes demasiado hermano Wayne en mi angustia invoqué al Señor estos son los escritos de David en mi angustia invoqué al Señor y lloré a mi Dios escuchó mi voz desde su templo y mi clamor vino delante de él hasta sus oídos salmo 25 1 a ti oh Señor levanto mi alma Dios mío confío en ti no me dejes avergonzar no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí salmo 34 1 bendeciré al Señor en todo momento quiero que le digas a tu vecino bendeciré al Señor en todo momento su alabanza estará continuamente en mi boca salmo 34 8 oh prueba y ve que el Señor es bueno bienaventurado el hombre que confía en él salmo 41 esperé pacientemente en el Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi grito me compró me compró en el hoyo horrible en la arcilla espeluznante y puso mis pies sobre una roca sólida y estableció mis pasos porque has caído y arrojado oh alma mía porque estás inquieto dentro de mí espera en Dios porque aún lo alabaré quien es la salud de mi semblante y mi Dios salmo 56 1 ten piedad de mí oh Dios porque el hombre me tragará él me pelea diario y me oprime mis enemigos me tragarían diariamente y los que son muchos que luchan contra mí oh tú más alto ahora que tengo miedo confiaré en ti salmo 27 1 el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es la fortaleza de mi vida de quien tendré miedo cuando los malvados incluso mis enemigos y mis enemigos vinieron sobre mí para comer mi carne tropezaron y cayeron aunque un ejército debe acampar contra mí mi corazón no temerá aunque la guerra debería levantarse contra mí en esto tendré confianza una cosa que he deseado del Señor y que buscaré para poder morar en la casa del Señor todos los días de mi vida no abandonas la iglesia en problemas bueno me molestó un poco el predicador no me estrechó la mano voy a despedirme de la iglesia no dejaste de ir a Walmart venga no dejaste de buscar LSU me sorprende que la gente se enojen por el ruido en la iglesia cuando solían ir a un juego de pelota solían tocar música de rock and roll tan fuerte que no podías pararte en el auto vamos es un demonio interesante que lucha contra nosotros no le importa cuando estabas en un juego de pelota gritando y gritando y enfriándote gastando un increíble dinero no le importaba que gritaras y gritara pero cuando vienes a la iglesia y comienzas a aplaudir y a gritar aleluya comienza a decirte que te vas a meter en la carne me gustaría decirle al reino del infierno tu reino se viene abajo aleluya aunque un ejército debe acampar contra mí mi corazón no temerá aunque la guerra debería levantarse contra mí en esto estaré seguro una cosa que he deseado del Señor y que buscaré para que pueda morar en la casa del Señor todos todos los días de mi vida contemplar la belleza del Señor e investigar en su templo observa estas palabras porque en el momento de los problemas porque en tiempos de angustia me esconderé en su pabellón en el secreto de su tabernáculo me esconderé y él me pondrá sobre una roca y ahora mi cabeza se elevará sobre mis enemigos alrededor por lo tanto ofreceré en este tabernáculo sacrificio alegría cantaré y cantaré al Señor hermano Rom pero sabes que he servido al Señor y todo lo que puedo ver son errores vino a mi alrededor y veo errores en David si no hubiéramos estado afuera nuestra casa no hubiera sido destruida si David hubiera cometido algunos errores que ha cometido ya sabes no hubiéramos sido destruido miro las escrituras y no puedo verlo yo mismo miro el mensaje hermano Brown y veo los errores que cometió y sabes me prometieron una doble porción Dios siempre cumple sus promesas me gustaría recordarte ahora eres quien eres porque Dios dijo quien eras y donde te metes en problemas es cuando comienzas a no creer lo que Dios dijo que eras Jesús miró las escrituras para ver que decías sobre él escuchas sermones escuchas al profeta de Dios y lees esto para ver lo que dice sobre ti y luego crees lo que Dios dijo sobre ti tomas a Dios en su palabra una vez había dos hombres que caminaban juntos habían dos hombres que caminaban juntos uno había sido el profeta más poderoso de todo Israel había escuelas del mensaje que estaban alrededor pensaron que tenían mejores interpretaciones pero este hombre solo mantuvo sus ojos en el profeta los chicos le dirían solo detente él se va a ir solo para mantuvo sus ojos en el profeta este profeta tuvo increíbles milagros importantes en su vida este hombre llamado Eliseo lo estaba siguiendo y él se mantuvo en sus ojos en el mensaje porque sabía que el mensaje tenía poder dentro de él era algo así como Ruth solo quédate en el campo y come solo quédate ahí no vaya a ningún otro lado solo quédate en el campo y come así que mantuvo sus ojos en Elías Elías trató de desanimarlo y tal vez hacerlo ir al otro lado mantuvo sus ojos en él finalmente un día tuvieron una conversación ¿cuál es tu deseo? quiero una doble porción de lo que tienes las escrituras dicen que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo quiero eso las escrituras dicen que si permanece en mí mis palabras permanecen en ustedes quiero eso las escrituras dicen que harán más grandes que esta quiero eso las escrituras dicen que pongan las manos a los enfermos y se recuperarán quiero eso las escrituras dicen que habrá una resurrección quiero eso las escrituras dicen que habrá un rato quiero eso quiero todo en el libro lo quiero lo quiero bueno lo que estás pidiendo es algo difícil pero si me ves cuando voy entonces bajaron al cuerpo de agua y llegaron a ese lugar Elías se quitó el abrigo y el golpeó el agua y miró al otro lado Eliseo lo creyó así que caminó con él se fueron al otro lado y ya ves Elías estaba mirando en esta reunión que se estaban preparando para tener y había carros estacionados en cada arbusto el hermano Blan dijo que dejó esos otros carros para usted y para mí aleluya y ese subió dentro de su carro y comenzó a subir y a medida que subía Eliseo se quedó allí y Elías se quitó el manto y cayó sobre Eliseo ahora el hermano Blan dijo esto él dijo Dios no cortó la túnica para que se ajuste a Eliseo sino que cortó a Eliseo para que se ajuste a la túnica no es te quedará este mensaje es le quedarás al mensaje habrá una novia habrá un ejército invencible habrá una esposa sucede que soy uno de ellos ahora ¿cuántos aquí en este edificio han tenido una crítica? sigamos adelante y levantemos nuestras manos ¿cuántos de ustedes han tenido una crítica? quiero que mires a tu alrededor adelante esta es una clase de ejercicio después de la iglesia quiero conocer a aquellos que no tienen ninguna crítica quiero que escribas un libro sobre cómo vivir la vida sin un crítico pero déjenme seguir adelante y responder las preguntantes en general las personas que no tienen crítica no han hecho nada ahora ya sea lo que sepas o no la crítica es en realidad lo que te convierte en la obra maestra sé que estoy ronco superado el crítico en realidad el que testifica que eres una obra maestra ahora Eliseo sin duda cuando regresó tomó la bata y golpeó el mismo cuerpo de agua había pedido una doble porción me pregunto ¿cómo sabían esas personas que iba a obtener una doble porción? él testificó al respecto eso es lo que hacen tus críticos escuchan tu testimonio y solo testifica de lo que la palabra dice sobre ti entonces caminó de regreso al mismo cuerpo de agua y dice estas palabras ¿dónde está Jehová Dios de Elías? el mismo Dios que vivió en Elías fue Jesucristo y ese mismo Dios que vivió en ese cuerpo vive dentro de ti entonces ¿dónde está el Señor Dios? uno y luego sucede otro milagro dos y luego sucede otro milagro tres entonces ocurre otro milagro cuatro y Eliseo llega a un momento en su vida donde ahora se está debilitando ahí es cuando tus críticos comienzan a llegar él es uno bajo no sé si todos lo saben pero ya saben el mensaje no puede ser correcto fue uno corto eso prueba que Elías estaba equivocado y ahora Elías está equivocado él es uno bajo recuerde que no fue un hombre quien hizo la promesa William Brannan no hizo la promesa Dios te hizo la promesa no fue Elías quien hizo la promesa Dios hizo la promesa Eliseo sabía que Dios que hizo todos los otros milagros estaba a cargo de ese último entonces se da cuenta de que el ángel de la muerte se está agarrando y recuerda la promesa aquí hace unos años estábamos aquí y la hermana Moria estaba en una fila de oración la misma noche hermano Aaron o Glesby un milagro sucede en su vida tuvimos una visión de mi hija que no podía tener hijos ya sabes comienzas a hablar sobre una visión y luego el diablo comienza a susurrar empiezas a hablar sobre lo que Dios dice y luego el diablo comienza a susurrar también podría matar algunos demonios mientras estoy predicando y yo como íbamos desde niña no podía tener un hijo ella nació con un defecto en el útero no podía tener hijos pero no soy yo quien lo dijo entonces me lleno tiene un accidente y le aplasta la pelvis y le rompe la columna vertebral y le rompe el hombro ha escuchado esto una y otra vez lo toqué la otra noche el hermano Tim incluso viene y ora con él en el hospital el hermano Stenke puede testificar de esto si realmente quieres morir no invites al hermano Tim a que venga a orar por ti ¿crees que el diablo no me susurró al oído? dijiste que Dios dijo que iba a tener un hijo ahora realmente parece imposible realmente parece imposible mentiste en Dios mentiste en Dios bueno me concedí en las escrituras entonces me animé a mí mismo en las escrituras lo siento tengo que ir despacio entonces cuando todos los críticos me estaban apedreando me animé en las escrituras Dios le dijo a Abraham vas a tener un hijo Dios le dijo vas a tener un hijo no importa lo que más nadie diga Dios dijo que voy a tener un hijo voy a tenerlo por Sara Dios lo dijo entonces si depende de Dios Dios lo hará realidad Dios lo hará pasar si Dios lo dijo Dios lo hará realidad si Dios lo dijo Dios lo hará realidad quiero que lo entiendas ahora no importa lo que diga el crítico puede contar sus días y sus meses y su tiempo no importa si Dios lo dijo lo hará realidad aleluya aleluya lo hará pasar Dios llevará el cielo a la bancarrota para cuidar su palabra este mensaje es la verdad no tienes que criticar o tratar resolverlo todo Dios lo hará pasar en su temporada en su momento Él lo hará pasar ¿sabes que si yo fuera un cliente de Eliseo habría querido llevar su juez ¿qué estás haciendo hermano Ron? Él es uno corto yo podría hacer el milagro podría hacer el milagro déjame llevar sus huesos déjame empacar su cuerpo a la tumba déjame llevarlo a la tumba ¿cuánto es eso por un rato? lo necesito lo pusieron en una tumba y puede escuchar todos los susurros uno corto y sus globos oculares comenzaron a deteriorarse y su piel comenzó a deteriorarse y su cabello comenzó a volverse su piel se volvió nerviosa literalmente eran solo sus huesos que yacían secos y había una guerra que estaba sucediendo había una guerra que estaba sucediendo un hombre murió en la guerra y entonces lo levantaron y comenzaron a cargar y huían y llegaron a un agujero y arrojaron su cuerpo sobre esos huesos y cuando arrojaron y cuando arrojaron ese cuerpo sobre su hueso ese cadáver cobró vida aleluya Dios cumplió su palabra Dios cumplió su palabra Dios levantó ese cuerpo Dios sanó Dios sanó esos pulmones le dije a Dios en esa oficina cuando estaba solo y el enemigo me decía no vas a predicar esta noche regresé donde estaban tus viejas notas y puse mi mano sobre tus viejas notas lo siento si es una cámara privada lo siento si es traspasado un poco pero entré allí y puse mis manos en las viejas notas del hermano Tim y dije Dios criaste un niño lisiado para ser uno de los mejores hombres más grandes que jamás haya predicado todo el mundo y tú eres el Dios y tú eres el Dios que lo levantó tú eres el Dios que podría sanar esta garganta que yo podría predicar la palabra de Dios porque la gente necesita escuchar tómalo de vuelta ¿pueden darme un momento más? ahora David se animó en el Señor cuando se dio cuenta que no puedo confiar en ninguno de estos tipos aquí solo puedo confiar en Él entonces cuando David dijo a Abithar el sacerdote el hijo de Eleazar te ruego que me tragas un efod y Abithar llevó allí el efod a Abithar y David preguntó al Señor diciendo ¿debo perseguir a esta tropa? ¿debo adelantarlos? y Él respondió me encanta cuando Dios dice persigue porque seguramente los alcanzarás y sin falta recupera todo recupera todo ¿me pueden dar unos 5 minutos más? no me importa lo que el diablo te haya robado no me importa lo grande, lo malo, lo feo lo que ha sido el demonio eso vino en tu vida y te robó tu victoria y te robó tu alegría y te robó tu salud y te robó tu fuerza te robó a tus hijos te robó a tu esposa te robaron Dios dijo persigue Dios dijo adelantarlo y recuperarlo todo recuperarlo 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 aleluya Dios te ha dicho Dios te ha dicho que eres sus hijos esta semana ¿qué nos ha dicho Él? Él peleará nuestras batallas ¿qué nos ha dicho durante toda esta semana? estás armado y eres peligroso estás viviendo una residencia esta noche no tienes que quedarte así estás viviendo con complejo esta noche no tienes que quedarte así estás viviendo una vida alta y baja no tienes que quedarte así Satanás ha agarrado tu cuerpo no tienes que permanecer así 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 hermano Ron ya lo has dicho antes pero quiero que lo entiendas no tienes que seguir así quiero que digas no tienes que seguir así tuviste una oración en tu vida antes de venir a esta reunión no tienes que permanecer así no tienes que permanecer así aleluya no tienes que permanecer así aleluya hermano Ron estoy esperando este aliviamiento de los últimos tiempos está sucediendo no es un accidente que estés aquí no es un accidente que estés aquí Dios te puso aquí de hecho durante décadas has estado buscando tu plan de vida lo que Dios quiere hacer en tu vida quiero decirte ha llegado aleluya 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 Satanás te ha hecho muchas ofertas te ha hecho muchas ofertas te ha suserrado al oído muchas cosas malas pero tienes que decirle que no venderé mi regalo soy un hijo de Dios alguien va a superar en este día soy yo soy yo lo superaré es más que una canción es más que una cita es una realidad alguien vencerá la depresión alguien vencerá el nerviosismo alguien vencerá el suicidio alguien vencerá soy yo me niego a perder a mis hijos me niego a perder a mis nietos voy a ir a hacer voy a ir tras ellos voy tras ellos voy tras ellos voy tras ellos voy tras ellos estoy decidido estoy decidido yo no estoy provecido no estoy escuchando al crítico no estoy escuchando los los huyidos del diablo los voy a recuperar a todos aleluya haz una lista haz una lista los voy a conseguir a todos señor Spencer que está saliendo de su casa oración de la vida mis hijos mis hijos se llevó mi trabajo mi trabajo se llevó mi compañerismo compañerismo reemplazó el amor por celo quiero mi amor de vuelta quiero recuperar mi alegría alegría quiero mi grito de vuelta gritar ahora hay veces que voy a los supermercados y olvido algo en la lista conseguiré los huevos, conseguiré la leche, conseguiré la harina olvidaré el pan así que extraño olvido algo en la lista pero en la lista de Dios en la lista de Dios lo pongo delante de Dios lo pongo delante de él y lo persigo y lo persigo y lo persigo y lo persigo y nos negamos a renunciar a nuestra familia nos negamos a renunciar a nuestra iglesia nos negamos a renunciar a nuestra victoria entonces lo perseguimos lo perseguimos amo esta parte cuando llegas allí matas al enemigo y recuperas lo que te robó te lo prometió estas son mis últimas palabras te lo prometo estas son mis últimas palabras de este lado el más rojo Miriam miró hacia atrás ella no necesitaba ninguna iglesia de Cristo a su alrededor hoy porque ella ya había leído la cita cualquier cosa sin emoción está muerta y necesita estar enterrada necesita ser enterrada y vio a los hombres que la golpearon y golpearon a su familia y trató de destruir su vida todo este tiempo y su enemigo estaba muerto en la parte de atrás aleluya y ella agarró su pandereta y comenzó a agitar la anterior soy libre soy libre soy libre soy libre suena una campana de la libertad soy libre aquí viene las malas noticias para el diablo vamos a tener vamos a tener una línea de oración masiva y esta vez quiero que todos en este edificio entren en él ahora quiero que hagas tu lista quiero que hagas tu lista hermano Ron tomara mucho tiempo pasar la línea de oración esta noche o solo tomara unos segundos aquí el otro día predicó que el tercer tiro en una línea de oración no es así así que ahora vamos a tener uno va a ser una línea de este lugar todo el camino hasta allí y va a regresar luego todo el camino de regreso irá hasta el infinito quiero que todos en este edificio se unan ahora vienes de Nueva York en este momento esta es una línea de oración ¿ya has hecho tu lista? no importa que seas bautista hemos hecho una lista ¿has hecho una lista? ¿quieres tu salud? ¿quieres tu fuerza? ¿no es así? no sé lo que me depara el futuro estás perdonado Dios no te ha olvidado Él está trabajando en eso ¿Dónde está tu mamá? Que no lo olvidará 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 Aleluya 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 ¿Qué haces hermano Ron? Tengo una línea de oración Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya 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 Estoy esperando que hagas tu lista Ella va a estar bien Sabes 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 que no tengo que hablar contigo Ya sabes Él puede traer una restauración Tú lo sabes Él puede hacer eso Él es mayor Es más grande que todos los complejos Él es mayor Es más grande que cualquier situación No es así No es así Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Ustedes están haciendo su lista? Dios no te olvida No te ha olvidado No te ha olvidado Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Eres Abigail ¿verdad? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Sí Mi primera escritura fue Abigail Mi primera escritura fue Abigail Así que tuve que caminar Todo este edificio para encontrarla Entonces fui Y la atrapé Entonces David fue Y recuperó a su esposa Hermano Josh El diablo pensó Que podría quitártela El bebé está en camino El bebé está en camino Aleluya 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 agítelo ante Dios y diga Dios lo reclamo ahora mismo en el nombre de Jesucristo aleluya ponga su mano sobre ella la hermana Connie ponga su mano sobre la hermana Karen esa cosa que va y viene va y viene lo reprendo aquí esta noche lo reprendo aquí mismo esta noche en el nombre de Jesucristo ve y pon tus manos sobre ella persíguelo y recuperalo que esta sea la última noche en que pelees con esa cosa otra vez porque no pones tu mano sobre tu vecino en esta noche haría un reclamo ahora mismo no me importa cuál sea la situación no me importa padre padre inclinamos nuestra cabeza ante ti ahora en el nombre de Jesucristo ese nombre que está por encima de cada nombre que en el nombre de Jesús cada rodilla se doblará y cada lengua Satanás Satanás quita tus manos quita tus manos de la propiedad de Dios estás derrotado no tienes las llaves de tu propia casa no tienes flechas para tu propio arco te arrepentimos ahora en el mismo nombre de Jesucristo lo recuperamos lo recuperamos recuperamos nuestra propiedad nuestra victoria nuestra familia nuestra alegría nuestra salud nuestra fortaleza padre nuestros hijos señor nuestra familia nuestros hogares lo retiro esta noche lo retiro esta noche en el nombre de Jesucristo que se resuelva esta noche aleluya aleluya Lázaro ven fuera Jesús dijo tengo poder para dar mi vida y poder retomarla padre en el nombre de Jesucristo levantamos nuestras manos ante ti hemos tomado nuestras demandas ante ti un Dios viviente un Dios infinito que conoce cada situación cada momento cada pensamiento todas las preocupaciones Dios te las presentamos ante ti ahora porque es la temporada para ellos y lo recibimos en el nombre de Jesucristo aleluya solo regocíjate solo levanta las manos y regocíjate díganle al diablo nunca regresaré nunca regresaré nunca regresaré de nuevo Satanás no puedes detenerme no soy tu prisionero ya no soy tu esclavo soy libre las puertas de la prisión están abiertas y yo soy libre aleluya 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 que lo digan los reinmidos de Dios que lo digan los reinmidos de Dios que lo reinmidos de Dios lo digan esta noche aleluya 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 haga su reclamo ahora mismo haga su reclamo ahora mismo necesito salvación necesito el Espíritu Santo voy a correr a este altar esta noche voy a correr lo persigo corro con todo mi corazón no volvería atrás ya no seré más un esclavo Dios lléname de ayudamiento como nunca antes en mi vida estoy cansado de ser vencido golpeado quiero decirte esto Él está aquí no tienes que rogarle no tienes que rogarle Él está aquí y Él está aquí para que tengas un momento especial con Él no tienes que rogarle no tienes que rogarle no tienes que rogarle no tienes que rogarle ¡Gracias! Es la temporada, es la hora, es el momento, es el momento, es el momento. Él está pasando por aquí esta noche Él está pasando por aquí esta noche Él está pasando por aquí ahora Él está pasando por ti ahora, es su gracia, está pasando por ti esta noche. Recuerda mi casa. Recuérdame. Recuérdate de mí cuando vengas al paraíso. Tú, hijo de David, ten piedad de mí. Señor Jesús, pasa por mi banco ahora. Aleluya, 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 aleluya. La misma presencia aquí, como en esa montaña, hermano Timothy, cuando él cambió tu vida el otro día. Él está aquí ahora mismo. La misma presencia está aquí ahora, que estaba en la habitación. Él está aquí ahora. Está muy cerca ahora mismo. ¿Podríamos alabarlo un momento? ¿Podríamos alabarlo un momento? ¿Podrías llevarlo al rey por un momento? Lo hemos invitado. Llévame al rey, ahora estamos aquí con él. Llama su nombre. Llama su nombre ahora. Llama su nombre. Hermana Guara, llama su nombre. Llama su nombre. Aleluya. 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 Porque lo recuerda. Porque puso su nombre en el libro. Aleluya. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video